¿Cuáles son las posiciones que tengo hace unos momentos? Yo lo que subrayaría aquí fue lo que dije allá, y es lo que hemos venido nosotros, especialmente en la Secretaría General y la Presidencia, platicando. Lo primero es que pongamos por delante los temas de los contenidos o los contenidos de los temas, para que sobre esa base podamos determinar si hay o no hay en verdad coincidencias. Yo estoy convencido de que en estas grandes materias que se han dicho que están en cuestionamiento, la energética y la hacendaria, tenemos absoluta y esencial coincidencia. O la que tiene que ver con telecomunicaciones, estoy convencido de que coincidimos plenamente en ellas. Y son, podrían ser, de las más polémicas, cuando abordemos los contenidos específicos de la Reforma de la Ley General de Educación, vamos a ver que coincidimos en lo esencial. Entonces, mi convicción y mi convocatoria y mi llamado es justamente que discutamos, no sobre supuestos, sino sobre contenidos reales que se pongan sobre la mesa. De ninguna manera lo pienso así, respeto la opinión del diputado, porque entendí que dijo que era una farsa porque estaba empeñado en el sector energético y lo deliva en alimentos y medicinas. Bueno, ¿quién ha sostenido eso? Yo no lo sostení. Está clara, están claras nuestras posiciones en materia energética. Como lo dijimos hace dos semanas y lo reiteramos, lo reiteró el propio secretario general y yo el día de ayer y hoy, aquí mismo, los ejes rectores para nosotros son los que presentó el ingeniero Portemo Cárdenas en un trabajo colectivo, por cierto, donde el diputado Cházar, que presentó también, ha estado encabezando esos esfuerzos. Entonces, en verdad que yo no quiero discutir sobre adjetivos, sobre calificativos, sino sobre contenidos. Esa es mi convicción. Y si lo hacemos así, tengo la confianza de que vamos a salir unidos y muy fuertes. Y las metas, mira, pues uno se pone desde luego la meta del 100%, si no para qué las enarbolamos. Hay temas pendientes que están como minutas ya radicadas en la Cámara de Diputados. Una de ellas muy importante, por cierto, que tiene que ver con estos asuntos que involucrarían a Genaro por el asunto del fuero, ya una iniciativa que presentó el entonces senador Pablo Gómez en la pasada legislatura sobre el fuero, sobre los fueros existentes en el país, está ya como minuta en la Cámara de Diputados. Esa es una de las cosas que hay que sacar, hay que sacar por delante y que no habría argumentos, está contenido en muchos sentidos también en el pacto, para que los otros dijeran que no. O temas que ya se presentaron desde la legislatura pasada y que hoy, por cierto, se anda queriendo adornar tardíamente con ellos, como el de la desaparición de la figura del arraigo, que la presentó el grupo parlamentario en la pasada legislatura en voz del ya extinto diputado Juventino Castro de Castro, con la expresión tajante de investigar para detener, no detener para investigar. Y no tiene, por lo tanto, que seguir esta figura. Qué bueno que el PRI la abrazó, qué bueno que el ahora Procurador General de la República la haya hecho suya, porque entonces quiere decir que sí tiene viabilidad para salir. Entonces, vamos a buscar sacar al máximo posible, poniendo por delante a ver cuáles son las coincidencias que tienen los grupos parlamentarios y cuáles son las coincidencias que tenemos también desde las directivas de los partidos. Y puede ser una legislatura muy productiva, especialmente en este periodo que arranca el viernes y, desde luego, paralelamente empezar a trabajar, a abrir los grupos de trabajo, los foros que se requieran para las otras reformas que el PRI desde la perspectiva privatizadora le llama estructurales, nosotros le llamamos trascendentales, le llamamos profundas, porque queremos darle el contenido de lo que subrayamos nosotros durante la campaña para lograr un cambio verdadero. Pues muchísimas gracias al nombre de los aquí presentes. Gracias compañeros, que sigan disfrutando los trabajos del Grupo Parlamentario y de la noche no se vayan a ahogar en el diario, ni en un sentido, en ninguna de las dos acepciones. Gracias. 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 Gracias.